En la población San Hernán de la Comuna de San Fernando, la Secretaria Ejecutiva de CONACE y el Alcalde Juan Pablo Molina inauguraron Proyecto Especial 2008. En la población San Hernán de la Ciudad de San Fernando, en la sexta región, se realizó la ceremonia de inauguración del Proyecto del Fondo Especial 2008 de CONACE, en conjunto con el municipio, propuesta de intervención selectiva con jóvenes de 15 a 29 años de la población. Acto que contó con la presencia de María Teresa Chatwiz Piñera, Secretaria Ejecutiva de CONACE, Juan Pablo Molina Contreras, Alcalde de San Fernando, Morín Contreras, Seremi de Vivienda, Autoridades Regionales, Provinciales, Comunales, Dirigentes Sociales, Grupos Juveniles y Vecinos del Sector. Yo me alegro que este proyecto del Quiero Mi Barrio en la primera instancia esté generando eso, movimiento, preocupación, participación. Yo hoy día, que es un gran honor tener a la TEA aquí en San Fernando, porque de verdad el CONACE ha hecho una gran, gran tarea. En San Fernando y particularmente también en este sector, donde hoy día con este fondo especial, viene a consolidar, diría yo, esa alianza y ese proceso que tiene que ver con la preocupación y con cómo el gobierno, con sus distintas agencias del Estado, interviene en este sector, que durante muchos años escuchamos, escucha, la San Enal estamos olvidados, nadie parece que nos quiere mucho, yo diría de verdad, todo está puesto aquí con una ramificación en todos los sectores que tienen que ver con la San Enal y con todas las poblaciones aledañas a la misma. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a disminuir el consumo de alcohol y drogas en jóvenes de 15 a 29 años, además de coordinar la red social intersectorial que promueve la inserción social, educacional y laboral, facilitando así el acceso de tratamiento y rehabilitación de drogas a aquellos jóvenes que lo necesiten. La secretaria ejecutiva de CONACE señaló su satisfacción por la implementación del programa en este barrio, porque beneficiará a todos los vecinos y viene a apoyar el programa de mejoramiento Quiero Mi Barrio. En la ejecución del proyecto se realizará un diagnóstico participativo de la situación social de los jóvenes, consumidores de alcohol y drogas del sector. Contenta de trabajar con los jóvenes de esta población y seguro de que les va a ir bien y que van a volver a recuperar toda su libertad, su salud física y espiritual como se merecen los jóvenes de hoy día. También pretende trabajar en la temática de factores de riesgo, aumentar la participación e integración social de los jóvenes consumidores. Además, se dará énfasis en el fortalecimiento y articulación de la oferta comunitaria y pública local para referir y acompañar los casos de jóvenes de 15 a 29 años que presentan necesidades y o intereses de inserción social, educacional, laboral y de tratamiento. Arturo Latuz, presidente del Consejo Vecinal, agradeció que hayan tomado al barrio Isabel Nán para este proyecto. Los vecinos ya se sienten beneficiados por el gobierno con el trabajo que han hecho en el programa Quiero Mi Barrio, que ha significado un cambio esencial que ha integrado y mejorado notablemente el trabajo de los vecinos. Se trabajará con los jóvenes en la creación de cortometrajes, abordando la situación juvenil en la población San Hernán, consumo y tráfico de drogas y proyectos de vida de estos. Para la ejecución de este proyecto, CONAS aportó 16 millones de pesos, contratando un equipo que se insertará en la comunidad para realizar la ejecución del proyecto. El equipo se encuentra conformado por su coordinadora, Marisol Ríos, asistente social. El psicólogo Guillermo Gómez y una monitora Angie Césped. Este proyecto comenzó a funcionar a partir del 2 de junio y tendrá una continuidad de un año.